Y varias órdenes de allanamiento fueron diligenciadas esta madrugada por la policía como parte del plan anticrimen. Entre los detenidos se encuentra uno de los sospechosos de un doble asesinato en el pueblo de Loíza. Cristal Arragüente se encuentra en el residencial Luis Llorenz Torres y desde allí nos amplía. Buen día, Cristal. Así es, muy buenos días para ti y los amigos televidentes. Como parte del plan anticrimen, la policía amaneció hoy en el residencial Luis Llorenz Torres. Esto para diligenciar varias órdenes de allanamiento. En total fueron seis. De hecho, en estos momentos nos encontramos en un apartamento que no era parte de estas órdenes de allanamiento, pero es un apartamento vacante. Resulta que en este lugar, personal de la policía de Puerto Rico encontró armas de fuego en otros apartamentos, pero en este en particular encontraron dinero en efectivo y bastante droga. Pero para darnos más detalles, conmigo se encuentra el Teniente Park de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía. Muy buenos días, Teniente. Iniciemos hablando en relación a las seis órdenes de allanamiento que ustedes diligenciaron esta madrugada. En esta madrugada estaban diligenciando seis órdenes de allanamiento contra dos organizaciones criminales que tenemos identificadas aquí en el residencial Luis Llorenz Torres. Hasta el momento, como se indicó, hay nueve personas detenidas. Se ocuparon cinco pistolas, un rifle, marihuana. Y como podemos ver aquí, en un apartamento invadido, ahora mismo se acaba de verificar, se ocupó marihuana, crack, dinero en efectivo, radiocomunicación para los puntos, para los vigías. Y se están verificando tres apartamentos más. ¿Ustedes llegan aquí a este apartamento, cual está invadido porque estaba vacante, por alguna confidencia? ¿Ustedes entienden que esto podría estar relacionado con los arrestos que ustedes realizaron hoy? Es parte de la investigación que se llevó por tres semanas en este residencial. Tenemos un apartamento vacante que lo tenemos identificado. También hubo otro incidente en donde la policía tuvo que intervenir, en donde está involucrado un menor de 17 años. ¿Eso fue previo a ustedes llegar aquí al residencial? ¿Me puede hablar un poco? En horas de la madrugada se intervino con los muchachos en la patrulla y se identifica un individuo que estaba montado en un vehículo. Se estaba hurtando un vehículo y el que lo acompañaba andaba en otro vehículo hurtado más. Fueron puestos bajo arresto ambos y ambos vehículos figuran hurtados. Y para culminar, en estos momentos estamos viendo en pantalla las imágenes de una de las personas que fue detenida por ustedes en esta mañana. Me gustaría que me hablara un poco en relación a cómo encontraron a este individuo. Estamos hablando de que él estaba rodeado de bastantes armas de fuego. Correcto. En este caso en particular, cuando los muchachos entran, el grupo que hace la entrada de la penetración, se percata que él se encontraba dormido y junto a este habían tres pistolas. Frente en lo que llamamos la coqueta del espejo había otra pistola más y en el área, al lado de la coqueta, había una mesa que se estaba distribuyendo droga. Crack, como que estaban procesando la droga en horas de la noche. Lo que podemos presumir porque todavía no habían terminado de indecar. Y en el área de la sala había un rifle. Pues ya bien escucharon al Teniente Bar, que nos dio información en relación a todo el trabajo que hizo la Policía de Puerto Rico hoy en el residencial Luis Lloren Torres. Estamos hablando que ellos diligenciaron un total de seis órdenes de allanamiento. De igual forma, tuvieron la oportunidad de entrar a un apartamento que estaba vacante, pero resulta ser que estaba invadido. Y en este lugar también encontraron dinero en efectivo y sustancias controladas. En total, fueron 11 las personas arrestadas en la mañana de hoy por la Policía de Puerto Rico. Esta es toda la información que yo tengo desde el residencial Luis Lloren Torres. Cristal Lara Cuente, Noticentro.